¡Eso! ¡A ver dónde están las palmas! ¡Eso! 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 Y eso que bonito es gozarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial En el Espíritu y en verdad, a ver que estamos y como dice Como por el recto, como por el recto, siempre tú danzando te alabaré Como por el recto, como por el recto, siempre tú danzando te alabaré Dando una vuelta, dando otra vuelta, saldando, danzando te alabaré Dando una vuelta, dando otra vuelta, saldando, danzando te alabaré Como por el recto, como por el recto, saldando, danzando te alabaré Como por el recto, como por el recto, saldando, danzando te alabaré Y como dice Dando una vuelta, dando otra vuelta, saldando, danzando te alabaré Dando una vuelta, dando otra vuelta, saltando, danzando el negocio Y vamos saltando con gozo y alegría, y vamos danzando con gozo y alegría Para nuestro Padre celestial, aleluya, gloria a Dios Y las palmas arriba, Cristo vive, las palmas arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y así también bendecimos, a nuestra hermana Verónica, a nuestra madrina de torta, juntamente con sus hijas Muy bien, ya vive Escobar Quispe, a mi familia Escobar Quispe, muchas bendiciones Y gracias por ese cariño, cariño Esa vez cantamos con gozo, una vez más como jorderito nos gozamos, con Cristo Jesús Como jorderito, como jorderito, saltando, danzando el negocio Esa es como dice Como jorderito, como jorderito, saltando, danzando el negocio Dale una vuelta Dale una vuelta Debo danzar Dale una vuelta Y Y esa bombita Dale una vuelta Dale uno Dale una vuelta Dando otra vuelta, saltando, danzando, me gozaré Esa alegría de nuestro hermano, de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios A ver dónde están los bracitos arriba para Cristo Jesús Y a su nombre, gloria a Dios, Jesús, gloria, gloria Y que en fin, Cristo vive Es saber que estamos, que estamos desde con gozo y gloria a nuestro Padre Celestial ¡Eso! ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Eso que suele! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y el vino para siempre ¡Vamos con mucho gozo, queridos hermanos! ¡Y cantamos! Como guarderito, como guarderito, saltando, danzando, te alabaré Como guarderito, como guarderito, saltando, danzando, te alabaré Dando una vuelta, dando otra vuelta, saltando, danzando, me gozaré Dando una vuelta, dando otra vuelta, saltando, danzando, me gozaré Como Corderito, como Corderito, saltando, danzando, me gozaré Dando una vuelta, dando otra vuelta, saltando, danzando, me gozaré Eso vamos con mucho gozo Eso vamos con gozo y alegría, con gozo y alegría para Cristo No te alejes de Cristo, mi hermano, no importa lo que venga para tu vida No te alejes del camino del Señor, y a su nombre Gloria a Dios, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive Eso vamos con gozo y alegría, en esta fiesta de nuestro hermano José Luis Aleluya, gloria a Dios Seguimos, seguimos cantando Y eso adelante, adelante mi querido hermano José Luis Aunque mucha luz abre contra ti, tú siga adelante en el camino del Señor Porque nuestro Dios estará siempre guiando tus pasos Esa alegría de nuestros hermanos, y de nuestras hermanitas en Cristo Jesús Y a su nombre, y a su gloria A ver cantamos como dice esta balanza Cada quien busca su conveniencia A nadie importa lo que él me sigue Cada quien busca su conveniencia A nadie importa lo que él me sigue Y como dice Amar a tu prójimo, como a ti mismo Es una divina que nadie se puede Amar a tu prójimo Amar a tu prójimo, como a ti mismo Es una divina que nadie se puede Amar a tu prójimo, como a ti mismo Dice la palabra del Señor Porque cada quien busca su conveniencia Y a nadie importa lo que él recibe Pero mi hermano, hay un mandamiento que nos dejó nuestro Padre celestial Amar a tu prójimo, como a ti mismo En tiempos difíciles, en tiempos de gozo En tiempos de alegría Porque nuestro Padre, nos amó primero Y con ese amor, sigamos adelante Queridos hermanos Familia Quispe, familia Poma A nadie busca su conveniencia A nadie importa lo que él me sigue Cada quien busca su conveniencia A nadie importa lo que él me sigue Amar a tu prójimo, como a ti mismo Es la divina que nadie escucha La bato prójimo como a ti mismo Es la divina que nadie escucha Y nos seguimos, seguimos cantando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los bracitos arriba Y que vive, que vive Cristo vive Vive, que vive Cristo vive Y eso vamos, la sangre de Cristo Y 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 estamos con gusto y alegría Y esa vueltidad con gozo Y otra vueltidad con gozo Porque con Cristo vamos caminando Hacia la patria celestial Con Cristo voy caminando A la patria celestial Donde no existen más penas Ni la muerte ni el dolor A ver, que hablamos Con Cristo voy caminando La patria celestial Donde no existen más penas Ni la muerte ni el dolor Cuando allí no existen más penas Y en ese oro andaré Cuanta pasión gozaré En el reino celestial Y con gozo Cuando allí no llegaré De ese oro andaré Con la pasión gozaré En el reino celestial Sí, señor Cuanto cosa A ver, la patria celestial Y las palmas arriba Cristo vive Las palmas arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive A ver, esa vueltita Para Cristo Jesús Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Andate querido hermano José Luis Y eso vamos Gózate 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 Con Cristo Jesús Porque ya muy pronto Estaremos en la patria celestial Junto a mi salvador Gozando la eternidad Y cantamos Como quise Ya muy pronto Estaremos en la patria celestial Junto a mi salvador Gozando la eternidad Y cantamos Cuando allí no llegaré Que a este oro cantaré Con la patria gozaré En el reino celestial Cuando allí no llegaré Que a este oro cantaré Con la patria gozaré En el reino celestial Vamos a la patria Con gozo Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Para nuestro padre celestial Y con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría José Luis Eso vamos Danzando con paso Con tu sueño de gracia Y a su nombre Metamos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Eso Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Agradecidos al Señor Y a su nombre